hola chicos soy cándido jeblanco estamos más que eléctricos y tenemos aquí el Smart de cinco puertas aquí tenemos el cargador meneques monofásico ahí veis que aquí no hay no hay pitorros en los dos de abajo y tenemos quería enseñaros hoy el cargador el cargador y los tiempos de carga ahí tenemos mi mi cargador de tipo 1 mirad la diferencia aprovechamos que tenemos aquí los dos el tipo 1 el de la izquierda el de Lope Lampera Nissan Leaf el Kia Soul los japoneses normalmente los japoneses llevan el tipo 1 y este es el meneque veis que los de abajo no tienen conector ahí se ve perfectamente bueno este es el cargador de Mercedes el azul en meneques monofásico ya lo habéis visto la verdad es que está muy bien el muelle me encanta luego tenemos aquí el cargador ahí lo veis de Mercedes y aquí tenemos los amperios a los que podemos cargar a 16 no se puede poner pero bueno cuando lo enchufamos vamos a enchufarlo aquí a la largadera esta que tengo perdonad que con una mano ahí lo tenemos conectado empieza a parpadear naranja a ver si se ve bien a ver así así lo veis mejor está encendido 6 amperios y si apretamos parpadea y va subiendo entonces podemos cargar hasta 12 amperios entonces seleccionamos ahí a cuánto queremos cargar entonces voy a empezar con 6 amperios y así vemos el tiempo de carga que el smart la verdad que nos marca el tiempo de carga entonces voy a dejarlo ahí en 6 amperios y vemos a ver cuánto nos marca el coche y ahí ponemos a cargar se enciende la luz y se pone verde se pone a cargar vamos vamos a ver en el coche cuánto nos pone ya tenemos un 11% de batería veis ahí ya nos marca que estamos cargando a 6 amperios y ahora hará el cálculo y nos pondrá cuánto tarda cuánto tiempo a qué hora estará cargado son las 8 van a ser entonces nos nos dirá cuándo acaba la carga bueno ahora lo he puesto a cargar aquí lo veis a ver lo he puesto a 8 no sé si se va a ver a 8 amperios perdón que está al revés está a 8 amperios 6 8 y las dos lucecitas primero 6 luego 8 luego 10 y luego 12 y aquí en el coche nos marca que va a estar cargado a las 8 y 40 de la mañana son las 8 de la tarde o sea que 12 horas y 40 minutos a 8 amperios ahí lo podéis ver voy a cambiarlo ahora voy a cambiarlo aquí en directo voy a cambiarlo para cambiarlo hay que desconectar perdonad pero con una mano lo desconecto conecto otra vez entonces ya se pone aquí en naranja para poder cambiarlo entonces pulsamos voy a poner a 10 amperios ahí lo dejaríamos a 10 amperios ahí está cargando perfecto a ver cuánto nos marca aquí ahora mirad mirad cómo ha cambiado mirad tenemos 9 amperios ahora subirá a 10 a ver a las 5 y 50 de la mañana o sea son 7 horas no, perdón son 5, 6, 7, 8, 9 9 horas 50 a 9 amperios voy a cambiarlo otra vez encender la luz lo cambiamos otra vez lo he desenchufado lo he enchufado otra vez para dejar para que me deje cambiarlo lo vamos a poner a 12 ahí lo veis no sé si se ve bueno está cargando ahí vamos a ver mirad a las 3 a las 3 y 30 de la mañana estará cargado o sea son 7 horas ¿no? hasta las 8 9 10 11 12 1 2 y 3 6 7 horas y media ahí va a estar cargando bueno espero que este vídeo aunque perdonad por los movimientos os sirva de ayuda para ver los tiempos de carga del del smart y bueno el cargador la verdad es que está muy bien que podamos seleccionar está muy bien bueno espero que os sirva de ayuda y nada un saludo y muchas gracias 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 por ver el video.